Hola que tal amigos yo soy Sam de Biología con Sam y miren lo que tengo en las manos Es una hermosa culebra que tiene la capacidad de sostenerse con su cola y así irse enrollando Su nombre científico es Conopsis visceralis conocido comúnmente como serpiente de jardín o culebra de tierra Conopsis visceralis es una especie endémica de México típica de una región en particular que es el eje neovolcánico transversal que va desde Nayarit hasta Veracruz Es una culebra de talla pequeña llega a medir aproximadamente 23 centímetros También es una excelente trepadora aunque prefiere la tierra firme Se alimenta principalmente de insectos y vive bajo la hojarasca en troncos secos y lugares húmedos Se puede encontrar de color castaño oscuro hasta gris claro Una característica principal son las líneas que la componen formadas de manchas negras en forma de rongo La información que existe sobre estas culebras es muy poca ya que su ecología no está muy estudiada Estos pequeños organismos no poseen glándulas de veneno Son completamente indefensivas Por lo tanto si lo ves en tu jardín no las mates Esto ha sido todo por hoy amigos yo soy Sam de Biología con Sam Suscríbete a nuestro canal y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!